de acuerdo a los costos de producción. Además, a través de un estudio que hemos realizado lo que es aquí en la ciudad de Chota, el 96% de la población está dispuesto a pagar por un envase un precio menor a 0.64.8 soles. Nuestras estrategias de distribución, nuestros envases pueden ser comercializados directamente al consumidor a través de la venta a los supermercados y de ahí posteriormente llega lo que es el consumidor. O también a las empresas mayoristas, luego a un distribuidor, puede ser también una bodega y de ahí puede llegar lo que es el consumidor. El mercado potencial y objetivo es un estudio también realizado en Chota, la cual se le preguntó si hubiesen envases biodegradables. Las personas comprarían definitivamente el producto son el 66.67% y las personas que probablemente comprarían son de 25.93% y las personas que no saben sobre él son un 7.41%. La fabricación de nuestro producto tenemos primeramente lo que es el pesado de la materia prima como es el almidón de la papa. Tenemos el lactosuera, tenemos el lactosuero, también la fibra. Posteriormente se realiza un mezclado. Siguiente paso, una gelatinización. Luego un pesado para saber qué cantidad ponemos a la termoprensa, pesado y moldeado en una termoprensa a una temperatura de 200 grados por un tiempo de dos minutos. Posteriormente un secado y posteriormente un empaquetado y etiquetado que será de 25 unidades y luego un almacenamiento para su posterior distribución. La organización de la empresa, pues, conterá lo que es con un gerente general, una secretaria, un departamento de producción, departamento comercial, departamento de contabilidad y finanzas, distribución de investigación e innovación para que nuestro producto siga innovando y siga incrementando lo que es en las ventas. En la viabilidad del proyecto, el análisis de costo de capital muestra la rentabilidad mínima que exige el inversionista frente a otras alternativas. Es de 9.20 por ciento. Esto se calculó tomando en cuenta la referencia de economía norteamericana. A partir de los indicadores, el de valor actual neto del BAN y una tasa interna de retorno, lo que es el TIR, el proyecto EcoChotna es rentable. Por lo tanto, se recomienda su implementación. Además, el valor actual neto de 43.253 significa que el proyecto, luego de culminar su vida útil de cinco años, recupera todo lo invertido. Y de acuerdo al indicador de 21 por ciento, que el TIR también es mayor al CUC, significa que el proyecto sigue siendo rentable en comparación a otras alternativas de inversión. Análisis de escenarios. El proyecto pasa de 1.27 a 1.15 y un aumento del costo variable unitario de 0.86, 63 a 1, a un sol. El proyecto pasa de una rentabilidad positiva a una rentabilidad negativa. Lo contrario sucede con la rentabilidad en un escenario optimista, es decir, que las ventas y el precio sube y los costos disminuyen. Impacto social. Con este proyecto genera lo que es puestos de trabajo, ya que a través de la formalización de una empresa se necesita lo que es personal para elaborar lo que es el producto y se generaría lo que es empleo. También beneficia lo que es a los productores de papa, ya que solamente sus ventas es la venta para el consumo, ya se incrementaría lo que es una gran demanda para la fabricación de este producto. Bienestar social, ya que a través de la elaboración de estos envases biodegradables, pues tendríamos un ambiente más saludable a comparación de actualmente que de los envases descartables, ¿no? Que la mayoría de la población consume estos envases y lo arroja lo que es el medio ambiente. Un impacto ambiental sería que genera ruido, ya que a través de las máquinas que se utiliza, pues generaría ruido, pero este impacto sería lo que es el leve. También se generaría residuos de la papa o de otros insumos que se utilizan para la elaboración de este producto, pero estos productos pueden ser reutilizables, ¿no? Pueden, por ejemplo, los residuos de la papa pueden ser aprovechados para la elaboración de alimenticios para animales, ¿no? Y lo que es las aguas, la agua que se utiliza para el lavado de los productos, que se haría un pequeño tratamiento para estar lo que es en categoría 3 o categoría 4, donde según lo que nos exigen lo que son las normas, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta que exista? ¿Alguna consulta, algún comentario por parte de los asistentes? No, no hay ninguna. Bueno, muchas gracias Celestino por tu presentación. Muchas gracias a ustedes y a todos los presentes de la sala. Gracias, gracias Celestino. Bien, esto, vamos a seguir con las presentaciones de los planes de negocio. En esta oportunidad le voy a presentar a Felicita, Felicita, Lisset, Mejía, de emprendimiento. Felicita, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Celina, escucha. ¿Cómo estás, Felicita? Buenas tardes, bien, estás por ahí. Ya, esto, bueno, voy a resumir brevemente su perfil. Felicita, ella es estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad, bien dentro de los logros obtenidos. Ella es ganadora de la Feria de Entendimiento e Innovación. Por parte de él, también obtuvo un reconocimiento como primer puesto en Derivados Lácteos en la Feria Agroindustrial de Contabilidad de Chorca. Dentro de sus participaciones, eventos, ha participado en varios encuentros nacionales, concursos nacionales, ferias, ruedas de negocios. Quien les va a comentar en esta tarde acerca de su proyecto de emprendimiento. Bienvenida, Felicita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está mostrando la pantalla? ¿Para todos los de la sala? Sí. A ver. Muy buenas tardes. Mi nombre es Felicita Alicia Bustamante. Soy estudiante de séptimo ciclo de la carrera profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y coordinadora del Proyecto de Industrialización de Frutos Nativos, Faoco Mora y otros de la provincia de Chota, región de Cajamarca. Nuestro equipo de investigación está conformado por Paredes de Cochea Milton Felipe, estudiante de Contabilidad, también de la Universidad, Terrones Miranda, Marco Eduardo, estudiante de Ingeniería Agroindustrial, y Vázquez Cadenilla Rosita Nini, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. ¿Cuál fue nuestro objetivo del negocio? Nuestro objetivo es ofertar al consumidor licores de frutos nativos a base de frutos de nuestra zona, como Poroporo, Moro, Sauco, que pese a sus ventajas de sabor, ventajas nutritivas, medicinales, hoy en día no tienen el gran valor al que se debe dar, incluso algunas se están perdiendo de cosechar o de centrar al extremo de llegar en estar estos frutos en peligro de extinción. La visión de nuestra idea de negocio es ser una empresa líder en la industria vinícola peruana por su calidad e innovación con identidad chotana, logrando la confiabilidad en los consumidores. ¿Por qué recargamos la identidad chotana? Nosotros no solo ofertamos un vino, el que ya de por sí tiene gran calidad, sino que también queremos rescatar las tradiciones de nuestra provincia de Chota y todo lo bonito y hermoso que tenemos. Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes licores de alta calidad de frutas nativas y otros procesados. Nosotros a lo largo de este tiempo no solo hemos elaborado licores, sino también hemos ido elaborando otros productos como yogures, mermeladas, néctares. Como pueden apreciar en la diapositiva, nuestra marca es Vizcaíno y tratamos de valorar nuestras tradiciones adicionando a la botella un adorno tradicional de la zona. Y para los otros productos estamos manejándolo con la marca Chotana. ¿Qué ofertamos? ¿Qué ofertamos? Lo que ofertamos son productos a base de frutos nativos. Ofertamos, como les mencionaba, no solo vinos, ofertamos néctares, yogures. ¿Cuál es nuestra, de repente, nuestra diferenciación en el mercado, ya que se sabe que existen vinos de frutos nativos? Nos diferenciamos porque nosotros revaloramos nuestras costumbres y las tratamos de añadir al producto, como se muestra en la imagen. Nuestros vinos están fermentados de manera aneróbica, obteniendo un licor de alta calidad para el mercado nacional e internacional. Cuando iniciamos este trabajo de investigación, realizamos un estudio de mercado, en el cual se realizó con una muestra de 269 personas, la misma que fue determinada estadísticamente. A través de este estudio de mercado, nosotros podemos definir la aceptación, el precio, la frecuencia de consumo, los lugares de venta, también en qué manera lo quería el consumidor el vino, ya que se sabe que hoy en día no solo se oferta vinos en botellas de vidrio, sino en tetrapax, entre muchas cosas más. Las preguntas que más fueron las más relevantes en el estudio de mercado, que se dio a la muestra de 269 personas, como lo mencioné, y estuvo aplicado en Chota y sus alrededores, es ¿conoce los frutos nativos de la provincia de Chota? Nos respondieron 33% que sí los conocían y un 67% que no. O incluso que conocían, pero que no sabían que era de Chota o que ya no los habían consumido desde hace tiempo. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar con un vino de frutas nativas? Más de 25 soles nos responde el 9%, de 20 a 22 soles son un 36%, y de 17 a 20 soles en un 55%. Nosotros hemos determinado el precio de vino en 20 soles, ya que aún manejamos a menor escala, y esperamos reducir este costo. ¿En qué tipo de envase prefieren los vinos? Bueno, nosotros determinamos el tetrapax, la garrafa, que es una botella un poco más grande, y las botellas de vidrio, ganando en un mayor porcentaje las botellas de vidrio que es mediante cómo lo estamos ofertando actualmente. También realizamos un análisis FODA para determinar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que nos va a venir seguro en el proyecto y las cuales algunas amenazas y debilidades, bueno, vamos trabajándolo para poder mejorar. Entre las principales amenazas estaba la vulnerabilidad ante los grandes competidores y el reemplazo por otras bebidas similares, porque bien se sabe que hay otras marcas de vino como Santiago Quiloro, que ya son reconocidas en el mercado, pero también hay otras bebidas similares, como la cerveza, el vodka, entonces teníamos que competir contra estas bebidas. Las debilidades era que el personal de ventas necesita más capacitación para que nosotros podamos llegar al público. Necesitamos de que se informe de que nuestro vino tiene un valor tradicional, de que es de frutos nativos oriundos de la zona y que poseen propiedades funcionales. Entre las principales fortalezas de que tiene el equipo es que tenemos una gran calidad y confiabilidad del producto. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros para nuestro producto mínimo viable y los productos que hemos ido desarrollando a través del tiempo de ejecución que vamos en el proyecto, lo hemos hecho asesorados de ingenieros de agroindustria, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Universidad Nacional de Chota, y nuestro producto mínimo viable fue desarrollado en la Universidad de Trujillo con todas las medidas de seguridad y en los laboratorios. Y para también los que hemos ido ofertando han sido elaborados en la redundancia en los laboratorios de la Escuela Profesional de Agroindustria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Chota. Tenemos un equipo multifuncional, tenemos un compañero que forma parte del equipo que estudia agroindustria, el cual nos asesora en procesos, mi parte en ventas, y también por parte de Rosy, que es la estudiante de Ingeniería Forestal y Ambiental, nos apoya a ver que los frutos no solo sean, por decir, cosechados y después se pierde este fruto, ya no se siembre. Entonces, pues somos un equipo diverso en el cual vamos trabajando para mejorar día a día nuestro producto. Nuestras oportunidades es el aumento dentro de la sociedad y la preocupación por la contaminación, porque nuestras botellas son retornables, es un aspecto que hemos considerado, entre otros temas más que les voy a mencionar a continuación. Tenemos también un producto con proyección de exportación, mayor aceptación por parte de los consumidores a un nuevo concepto en vinos, ya que antes solo se consumía vinos de uva, pero ahora ya el consumidor también está apto a aceptar cualquier tipo o diversos tipos de vino, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, hemos hecho vinos de mora y de agua y mato y tendencia al crecimiento de consumo de vinos en nuestro país. También vamos desarrollando un plan de marketing con la finalidad de posicionar nuestros licores con Markel Vizcaíno para el año 2023 a un nivel de macro región norte, logrando reconocimiento por sus diversificados sabores a partir de frutos nativos, destacando su calidad y cuidado del medio ambiente. Para esto, hemos desarrollado las cuatro tres de marketing. La primera que desarrollamos fue producto, en el cual hacemos referencia que ofertamos vinos de frutos nativos de la provincia, los cuales serán elaborados a partir de materia prima seleccionada, clasificada y de alta calidad. Nuestra marca es Vizcaíno, que hace alusión a la segunda plaza taurina más grande a nivel nacional. Como se sabe, antes de, bueno, qué ocurre de esta pandemia, esta crisis unitaria mundial por la que estamos atravesando, esta era una plaza taurina muy reconocida y que también albergaba muchos turistas en la fiesta patronal San Juan Gómez. El envase, como se mencionó anteriormente en el estudio de mercado, lo terminamos definiendo por un envase de vidrio retornable, que incluye una tapa de corcho y un adorno como parte representativa de chota, como se ve en la imagen. Etiqueta y etiquetado. Nosotros manejamos dos etiquetas, una que es la que, por decirlo así, esta, la que les estoy mostrando ahora, es de los últimos vinos que hemos elaborado y que aún contamos con algunos en el stock, que los elaboramos en el año 2017, por eso es de que consideramos desde el 2017 para fecha de fermentación, nuestra marca es Vizcaíno y esta es nuestra etiqueta para los licores de mora, por eso es de que cuenta con una mora, una copia de vino bueno. También el contenido neto que es 750 mililitros y cuenta con un 19% de alcohol. En nuestra etiqueta posterior, rescatamos una frase que me gustaría compartirles, que es Vizcaíno, en nuestras manos un vino lleno de calidad y tradición, producto de la cosecha y selección de los mejores frutos nativos de la provincia de Chota. Su fino aroma e incomparable sabor representa una experiencia inolvidable. Es una frase que hemos ido construyendo a lo largo de la ejecución del proyecto que la verdad que creo que nos representa mucho porque cuando elaboramos cada vino, cuando elaboramos cada producto que hacemos a base de frutos nativos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y también buscamos de que sean frutos de calidad y también elaborarlo con las mejores medidas de seguridad. Este licorno contiene preservantes y saborizantes y bueno, está elaborado y envasado por el proyecto Industrialización de Frutos Nativos con RUC y la dirección nos pueden encontrar en Girón con 2 soles número 162 soles. Para el precio hemos considerado un precio de 20 soles ahora y estamos manejándolo por cada botella de 750 mililitros y el precio es fijado por el resultado del estudio económico financiero. La promoción hemos ido manejándolo a través de sports publicitarios que impacten a los clientes, también hemos hecho difusión en los medios radiales de la provincia y también contamos ahora con una página web en la cual nos pueden encontrar como Chetano Protoso. Para la plaza nosotros manejamos dos formas de llegar al cliente, una que es a través directa, a través de ferias, el delivery, las ruedas de negocio, en las cuales hemos ido participando antes de la crisis sanitaria, ahora venimos haciéndolo de manera virtual, por ejemplo, en esta semana de la ciencia que estamos presentando nuestros productos y en directo estamos trabajando ahora con licorerías de la provincia, el minimargen y el podero. Organización y recursos humanos, nosotros planteamos tener una organización en la cual esté encabezado por un gerente, un área de logística, un área de producción, un área de marketing y un área de desarrollo empresarial. ¿Por qué la planteamos así? Bueno, como ya les mencioné, nosotros somos un equipo multidisciplinario y cada uno de los participantes de este equipo cumple su rol, por ejemplo, como Marco en la producción, Rosy se encarga del área ambiental, Milton, el área de desarrollo empresarial, el área de marketing y bueno, mi persona que se está siempre acompañando a cada uno de los integrantes para poder llegar de mejor manera a los clientes y también que nos contacten de una manera más fácil. Este plan de operación que les muestro a continuación está dado para el licor viscaíno, es un licor de mora en el cual la descripción es que está elaborado a base de frutos nativos de la provincia de Chota, el lugar de elaboración este producto lo pueden encontrar en Girón José Osores número 162, para cada botella los ingredientes que utilizamos es 350 gramos de mora, 0.05 gramos de levadura, 400 mililitros de agua y 3 gramos de azúcar. La presentación la estamos desarrollando en un envase de vidrios de 750 mililitros, características organolépticas es de que estado físico es líquido, el color es morado, el olor es muy agradable y el sabor también es muy agradable. nosotros no solo queremos comercializar este producto sino también generar impactos, impactos en la provincia, impactos para la persona que lo consume y también generar un impacto en nosotros mismos de que lo estamos elaborando. El impacto social que se ha ido trabajando y que ha sido mejorando a través de estos años de ejecución del proyecto es que la generación de empleo de una forma directa donde se generó una perspectiva de crecimiento y desarrollo de proveedores de materias primas. ¿Por qué una generación de empleo? Porque en el campo muchas veces no se sembraba estos frutos, incluso la mora se encuentra en los cercos, ni siquiera los siembran y no tiene una producción adecuada generando que a veces el fruto tampoco sea el adecuado. En cambio, gracias a estos proyectos ya se está generando de que se desarrollen pequeñas parcelas de mora y bueno, el agua y manto que ya se ha ido trabajando de una forma más grande y con un crecimiento más alto. El impacto ambiental, nosotros mejoramos la mejor forma de disminuir el impacto medioambiental es a partir desde la siembra, es decir, desde el momento que inicia la producción. Nosotros tratamos de que nuestros frutos sean debidamente sembrados, también de que no tengan tanto fertilizante y diversas cosas en lo cual también nos apoya la señorita de ingeniería forestal y ambiental Rosilla Nini que está encargada de esta parte. Nos da un valor comercial de frutales nativos en peligro de discusión, estamos logrando de que estos frutos como el sao, el amor, el coro-coro se estén sembrando más y se estén consumiendo más y bueno, industrializándose de la manera en la que nosotros lo estamos desarrollando. también hacemos la reutilización de botellas de video y reestabilizándola de diferentes establecimientos comercializadores después de su uso y también tratamos de que el uso de etiquetas y cajas de embalaje a base de material reciclable y con tintas de impresión que no tengan impacto negativo en el medio ambiente. En la parte de nuestro estudio económico financiero que está proyectado para cinco años como se muestra en el cual refleja un valor actual neto de 79.163.21 y una tasa interna de retorno en la cual nos muestra una rentabilidad de 28% el cual nos indica de que este es un proyecto altamente rentable también para futuro que no solo se va a manejar en uno o dos años sino que nos puede generar ganancias incluso a más de cinco años de que podamos estar funcionando en el mercado. Experiencias y logros Bueno en Experiencias y Logros nosotros queremos agradecer principalmente al Universidad Nacional Autónoma de Chota el cual nos dio la oportunidad de ganar este concurso y nos ha dado la oportunidad de representar en diversas ferias y lograr logros que la verdad que han sido importantes para cada uno de nosotros como equipo emprendedor Como pueden ver nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la Universidad Nacional de Trujillo viajamos mi persona Milton y Rosy Janini En la siguiente fotografía nosotros nos encontramos en los laboratorios de dicha universidad acompañados de la ingeniera Milagros la cual fue la que nos asesoró y nos apoyó para lograr obtener nuestro producto mínimo viable y en la última fotografía estamos realizando las diversas pruebas de pesado entre otras cosas hemos participado en diversas ferias en diversas ciudades como Trujillo Chiclayo Cajamarca y Pucalpa logrando como mencionó la señorita Lili en un principio el primer puesto en lácteos en la feria agropecuaria de Chota también representamos en la feria Mi Márquez Perú en la ciudad de Trujillo es una feria que va creciendo a gran escala y tuvimos la oportunidad de representar y también realizar ventas considerables eso nos demostró de que nuestro producto sí tiene aceptación no solo en el mercado local sino también fuera de de la provincia de Chota en la siguiente fotografía estamos participando en la feria San Juan Bautista en la cual bueno la fotografía nos muestra pero también llevamos vinos y también vendimos todo la producción que fueron más de 60 cajas bueno nos sentimos muy felices en su momento y esperamos también que ustedes los pudieran haber adquirido de esta manera o si no lo puedan adquirir posteriormente hemos participado también en diversos congresos las fotos son del quinto confecab en el cual viajamos a la ciudad de Lambayeque y tuvimos reconocimientos por los organizadores y también nos felicitaron mucho incluso llegamos a hacer alianzas para que nos puedan seguir invitando a los congresos y también realizar posteriores ventas antes de terminar la exposición quería mostrarle un video que desarrollamos en la en la época de crisis que estamos pasando lamentablemente nuestro equipo ahora no se encuentra reunido ya que por la pandemia algunos han quedado en sus centros poblados en sus campos de donde son pero queremos invitarles a emprender a seguir la página de EmprendiNAT seguir la página de Chotanos Frutos Nativos y bueno acá les da un video que les hemos hecho con mucho cariño por parte de los integrantes del equipo Hola mi nombre es Marco soy integrante del grupo emprendedor Industrialización de Frutos Nativos ser emprendedor se abre diferentes fuerzas cuando sientes pasión por tu emprendimiento nunca vas a sentirse desmontado como emprendedor la pasión es nuestra responsabilidad el emprendimiento me ha permitido conocer distintos hogares a personas con objetivos claros que me transmiten las ganas de seguir avanzando es una experiencia única y quiero que alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota sean partícipes y logren sus sueños y metas y sobre todo que tengan un espíritu emprendedor mi nombre es Rosy Llanini Vázquez Cadenillas soy parte del grupo emprendedor Industrialización de Frutos Nativos ser parte de este emprendimiento me ha permitido definir cuál es mi pasión y qué es lo que realmente me gusta hacer enfocar mi vida en función de mis sueños e incorporarlos en mi día a día también me ha permitido conocer nuevos lugares aprender nuevas cosas y rodearme de personas comprometidas y apasionadas algunos de nosotros conocemos muy bien qué es lo que nos motiva otros aún no lo descubren invito a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota se incorporen y sean parte del Startup y tomen decisiones que cada vez les acerquen más a sus sueños y opten por un estilo de vida de emprendimiento gracias mi nombre es Sergencia Bostamante soy coordinadora del proyecto de 3 minutos industrialización de productos activos de la provincia de Chota la ANALEC de Sara nos ha permitido conocer nuevos lugares así nuevos conocimientos sobre todo conocer gente maravillosa la cual nos permite que ayuda a seguir adelante les invito a conocer nuestra página de texto tratarnos con los activos a contactarse con nosotros sobre todo a nunca rendirse y luchar por su vida bueno queremos agradecerlo a la señorita Lili por habernos invitado a la oficina de investigación bueno como ven acá está nuestro producto es un vino de Mora el cual nos estamos muy orgullosos de que no solo represente a los gran favor que tienen las frutas nativas sino que también representa nuestra provincia bueno representa también todo el cariño y amor que tenemos por elaborar un producto de buena calidad para ustedes y esperamos de que nos contacten también en nuestras redes sociales como setanos frutos nativos también nos pueden contactar en al número 963-541646 el correo lisbustamante.24 robertgmail.com y estaremos gustosos de atenderlos en sus pedidos o cualquier consulta que nos tengan que dar y aparte invitarles a todos los jóvenes que nos están viendo en esta tarde invitarles hasta que formen parte de esta red de emprendimiento como bien lo comentaban nuestros compañeros es una experiencia inolvidable y a nosotros nos ha abierto la puerta a grandes posibilidades bueno esta ha sido la exposición de nuestro grande negocio como proyecto no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta para poder responder gracias muy bien licita muchísimas gracias de verdad los has inspirado en esta tarde a muchos jóvenes que están conectados con nosotros a través de las diversas plataformas de nuestra universidad yo creo que ha sido una inspiración para que a futuro o para el año cuando se abran los nuevos concursos puedan ser partícipes en sí esto la universidad les da una gran facilidad de poder brindar un capital semilla para poder iniciar con alguna idea de negocio innovador no sé si me escuchan ¿me escuchas Liz? sí parece que el internet se me va por momentos una consulta algún comentario por parte de los asistentes bueno debo rescatar que su proyecto de felicita es uno de los proyectos que mayormente ha avanzado ella ha participado en diferentes ferias como lo ha mencionado ¿no? y la cual le ha ido muy bien ¿no? y por la cuestión de la crisis sanitaria que estamos atravesando ¿no? y el proyecto un poco que se ha paralizado ahí ¿no? pero esperamos que eso no te detenga Liz y a seguir adelante tú tienes mucho potencial te gusta bastante la parte empresarial eres muy hábil para las ventas así que te va a ir bastante bien ahí tienes bueno has dejado tu teléfono correo incluso redes sociales hubo una interrupción en el en internet por ahí bueno ahí está dejando su número de teléfono la dirección donde lo le pueden ubicar sí eso la dirección está en Quirón Juan Flores número 162 está cerca al Parque El Toro y bueno invitarles a seguir nuestra página en Facebook como chatar los frutos nativos y bueno todos los que están en la reunión como lo mencionamos invitarles a emprender a bueno participar de los diversos talleres que forma parte de la universidad ahora se están desarrollando eventos importantes como el full price un arch que está desarrollando la laboratorio de emprendimientos y bueno los estará entonces agradecerles la la invitación a esta semana nacional de la ciencia nosotros muy agradecidos de presentarles nuestro producto agradecidos de todas las oportunidades que nos han dado y eso entonces les invitamos a que nos visiten nos contacten y sigan nuestra página no sé se me se me pierde la conexión al parecer es el internet me está jugando me está jugando mal no sé ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí pasa que el internet se me va a momentos bueno mil disculpas bueno bueno licita agradecerte infinitamente no por parte de la vicepresidencia de investigación que está promoviendo estas actividades durante toda la semana el día viernes estaremos una feria virtual la cual también si todos van a participar por parte de los proyectos y los que no se han inscrito todavía por ahí tienen la opción de poder inscribirse para difundir su negocio nuevamente el internet se me fue voy a desactivar mi cámara al parecer esto está a ver si así funciona mejor gracias licita esto vamos a dar pase al siguiente participante a ver por favor me confirman si me logran escuchar parece que tengo el internet un poco pésimo me escucha si me pueden escribir por favor o activar su si se le escucha señorita Lili si bien gracias Gaviño si al parecer si se escucha un poco intercortado pasa tengo mala conexión no sé últimamente se se fue la señal espero que no se vuelva a repetir intercortado esperemos que mejore bien vamos a dar pase al siguiente participante Nilsson Joaquín Osorio García Nilsson buenas tardes y bienvenido Nilsson me logras escuchar Nilsson puedes activar tu audio por favor que no se te escucha ¿no? Nilsson por favor esto puedes activar tu audio o quizás por favor disculpe sí estás ahí buenas tardes buenas tardes Nilsson recién lo acabo de escuchar no lo escuchaba antes ah disculpa seguro es la mi conexión de internet bien como les indicaba él es coordinador general de un proyecto más de nuestra universidad conservas de trucha que nos va a presentar su idea de negocio en esta tarde bueno voy a presentar al estudiante él es estudiante de la escuela profesional de ingeniería agroindustrial de nuestra universidad actualmente indica que culmina estudios superiores en nuestra universidad tiene clara convicción de mejorar la industria de alimentos en Perú poniendo en acción todas sus actitudes y virtudes como ciudadano del bien además cuenta con capacidad necesaria para trabajo en equipo buena relación de manejo interpersonales y orientado a resultados lo que como se describe Nilsson Joaquín Osorio García bienvenido Nilsson y adelante con tu presentación muchas gracias señor Terili buenas tardes con todos los presentes voy a exponer en esta oportunidad sobre un plan de negocio a ver voy a compartir mi pantalla y me comunican si se logra ver si adelante está empezando dice aún no lo podemos ver y ahora se nota no no lo podemos ver bueno al menos yo no le veo a ver algo estás haciendo mal por ahí y ahora sigue aún igual no es el problema el internet porque estoy compartiendo la pantalla a ver esperemos entonces de repente por la por la señal o no se nota porque creo que es el internet porque mi internet recontra lento a ti si te escucho muy bien no se te escuche intercortado quizá hay alguna opción que estás haciendo mal a ver vuelve a compartir de nuevo sale y vuelve a compartir ahora sí se ve avisa tu pantalla que estás pero ahí busca tu diapositiva ahora sí busca tu diapositiva están ubicadas ya mi diapositiva están ubicadas ya todo no sé si se lo van a matar ahí o hay un problema en internet entonces no 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 es el internet es ahora sí ahora sí ya adelante ya ya buenas tardes con todos como ya la mencionaba la señora el día soy ya egresado de la carrera profesional de ingeniería industrial actualmente soy coordinador del proyecto de un alimento como bien resalta el título elaboración de conserva de trucha de filete con adición de salsa de berenjena y plantas aromáticas como grupo emprendedor mi persona es como coordinador de día rojas y la señorita de élita que somos los tres de la misma especialidad de la escuela profesional de ingeniería industrial y a los tres también ya culminamos la carrera de ingeniería y como mayormente todo proyecto nace simplemente de un problema y dado a ello nosotros nos nos ubicamos en un caserío de acá de la provincia de Chota que es el campamento túnel conchano donde observamos la materia prima como es la trucha se vendía en sus restaurantes a veces lo traían al mercado y lo exponían en un ambiente no adecuado se podría decir un ambiente donde las moscas estaban sobre el pescado la trucha y eso nos conllevó a focalizar y tener claro qué vamos a hacer para mejorar al futuro y entonces nosotros vimos donde la materia prima de la trucha se vendía como estaba mencionando en mal estado se expendía también en área libre y las plantas que estamos adicionando nosotros a la conserva que es el romero el tomate de árbol y la hierbabuena también no mucho lo cultivan acá en la población lo dejan de lado mayormente y entonces como oportunidad nosotros vimos crear una conserva de trucha que sea rápido de consumo para las personas algunas personas trabajan mayormente hasta la una en la tarde y entran a las 2 de la tarde entonces no tienen tiempo para coser sus alimentos y dado ello de las circunstancias nosotros tuvimos una oportunidad y decidimos crear una conserva de trucha para mejorar la vía de las personas y también la vía de un del niño acá hicimos una pequeña encuesta a la población de Chota donde resaltó cuatro preguntas básicas las más saltantes que se pudo hacer es dónde dónde compra las latas de conservas que usted compra regularmente y la gente o las personas mayormente compra en una bodega esos alimentos mayormente compran en una bodega entonces por ello el resultado mayor salió donde comprar la bodega ¿no? ¿en qué presentación de conserva de trucha le gustaría comprar a usted? como ahora se ven viendo por el cambio climático nosotros también estamos optando en hacer en vídeo pero la gente ahora está acostumbrado a la hojalata porque el mercado de las conservas siempre viene en hojalata y ese sería un problema y aparte que el vidrio es un poco más costoso y donde nuestro costo unitario ya se un poco se elevaría y eso afectaría al consumidor o al cliente que quiere comprar cuando cuando compra una lata de conserva de pescado ¿en qué es lo que más valora? acá el consumidor lo que más valora es el valor nutricional de lo que contiene dentro de la hojalata no es composición de la trucha de las plantas aromáticas que nosotros agregamos si existiera una conserva de trucha con adición de berenjena y romero y herbabuena acá hicimos esta pregunta si desharía se desharía comprar la conserva donde el mayor contagio optó que probablemente las personas comprarían ese producto acá tenemos algunas estrategias de rápido crecimiento como equipo y como como proyecto y como startup tenemos innovar y reinventarse constantemente esto quiere decir que no solo vamos a sacar por ejemplo en una presentación de que es de media libre atuna podemos sacar en otras presentaciones y también tenemos que darle al cliente siempre estar innovando para hacer la competencia a las más empresas a las grandes por ejemplo a Gloria a varias empresas grandes que ya están su producto bastante posicionados generar iniciativas para impulsar nuestros recursos y capacidades actuales acá la general iniciativa es para generar el cultivo de las plantas aromáticas que mayormente las personas lo están dejando de lado no lo cultivan no lo saben aprovechar por la falta de interés o por la falta de conocimientos se puede decir crear iniciativas adecuadas para que el equipo permanezca comprometido acá acá ya es una iniciativa como grupo como como proyecto como para ir no hacerse mayormente no tener conflictos entre nosotros y seguir ser un grupo unido y ser una empresa también unida acá tenemos el diagrama de proceso de la conserva de trucha donde primero lo resucionamos la materia prima que es la trucha que va a provenir del campamento del conchano hacemos un lavado aquí el lavado se hace con agua corriente una se hace una precocción acá se hace a vapor como la carne de trucha es un poco muy muy blanda muy débil se podía decir nosotros estábamos haciendo los estudios donde le vamos a dar una precocción de de vapor de 2.5 minutos por su textura de la carne que es un poco muy blanda si hace un un enfriado tiene que llegar a más o menos una temperatura de 20 grados si hace un fileteado ahí tienen que ser los cortes homogéneos para que tengan una buena presentación al momento de que el consumidor abra su lata ¿no? ese es el envasado ahí en el envasado vamos a adicionar los filetes que es de trucha también estamos pensando a añadir cuchuro este cuchuro es un alga una cianobacteria se podría decir o un alga como algunos lo conocen que mayormente da a 1700 o a 2000 metros sobre el mar donde hay más presencia de agua ¿no? en las partes altas y las plantas oriundas también lo vamos a añadir ahí y con un líquido de gobierno que sería agua y sal a 2.5% de agua y sal luego se hace un exhaust y hacemos una eliminación de oxígeno que es a vapor a 80 grados centígrados y posteriormente no se hace un sellado se hace un sellado o sea con una máquina manual o una máquina automática ¿no? pero más recomendable sería una máquina automática para no tener dificultades al momento del sellado de la lata de luego se hace una esterilización acá la esterilización mayormente se hace ¿no? a 121 grados por 30 minutos pero lo que íbamos probando a 121 grados por 30 minutos por la consistencia de la carne que es un poco muy blanda su textura es muy suave luego se pasa a un enfriamiento a 40 grados centígrados y un posterior almacenamiento que es a 3 grados centígrados ¿no? acá como proyecto contamos con los equipos como es un autoclave una sellada de latas que es el autoclave y la sellada de latas que es primordial para el tema de control de calidad tenemos también un equipo de cocción y un codificador al momento porque para salir al mercado necesitamos un código que nos brinda San IP para poder salir a a la venta no al consumidor acá tenemos algunas imágenes donde nos hicieron entrega los equipos como lo pueden observar la selladora de latas el autoclave que es a nivel laboratorio donde se trabaja más o menos con unas 20 latas más o menos su capacidad de del autoclave ahí como pueden ver la imagen de la selladora acá tenemos un prototipo más o menos desarrollado a nivel laboratorio en la escuela de profesional de ingeniería agroindustrial acá lo hicimos a nivel laboratorio lo hicimos en vidrio por el tema de que no contuvia aún no contábamos acá con la selladora la presentación acá es la presentación con agua y sal como lo pueden observar y también hicimos una pequeña etiqueta con una presentación acá está la presentación del producto el envase va a ser de una media libra tuna su peso neto de 170 gramos cantidad por caja 48 unidades por caja medidas del envase son 307 por 109 son las características del envase aquí tenemos la etiqueta lo hemos desarrollado en el grupo en el grupo startup tenemos el tríptico que es indispensable para salir a feria a rueda de negocios para que o para el mismo público para que esté bien informado de nuestro producto y de nuestra empresa también a la que nos dedicamos algunas informaciones básicas y también además tener también los contactos también el tríptico la información necesaria de nuestro proyecto consiste de la trucha por ejemplo el cuchuro o el nosto común que es un hombre científico acá acá una experiencia que tuve en el año 2019 el año pasado viajando a un congreso al Coneía en Pucalpa trabajando desarrollando un proyecto de huevo para la educación de casas bolsos y zapatillas y pensé por qué no el cuero de la trucha como en el fileteado se desprende utilizarlo para no generar la contaminación ambiental se puede utilizar para hacer billeteras o hacer manualidades con el tema de bolsitas para el apicero sería una buena opción para el tema del contaminación ambiental para mitigar la contaminación ambiental y acá están nuestros contactos nuestra página de Facebook nuestros WhatsApp nuestros correos eso sería todo muchas gracias no lo escuché muy claro señor ¿lo puedes repetir? ¿hay alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿alguna pregunta? ¿lo pueden hacer por el chat directamente? bien al parecer no hay ninguna pregunta más bien debo mencionar que es uno de nuestros proyectos de la de nuestra universidad que se ha enfocado en trucha en sí esto por parte de la universidad también tenemos varios proyectos que están financiados con fondos externos en este caso no el programa nacional de innovación agraria de pesca y acuicultura penipano nos está financiando estamos uno en ejecución un proyecto de que empezamos este año y dos está por ejecutar a Juan Carlos Gaviño pregunta piensan ampliar la gama de productos como los productos ahumados nilson no sé si me escuchas o puedes ver la pregunta en el chat del ingeniero si 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 lo buenas tardes ingeniero para responder su pregunta claro sería sería bueno ampliar el el negocio a futuro no que no quería sacar nuevos productos al mercado pero ahora estamos enfocando mayormente el tema que sería en conserva por el tema del mayormente sería el financiamiento no porque para hacer una o crear una empresa agroindustrial para el tema de conservas es un poquito muy costoso pero pero futuro claro nos gustaría expandir el negocio sacar nuevos productos para atender el mercado muy bien esto nilson gracias alguna pregunta adicional muchas gracias dice el ingeniero y éxitos gracias por los ánimos a los chicos ingeniero con carlos bueno si no hay una pregunta adicional seguir con la siguiente exposición muchas gracias nilson y darle muchas muchos ánimos muchas fuerzas al proyecto a culminarlo bueno nuestra siguiente participante es la señorita Ana Silvia Ana Silvia Tarrillo Cieza ella es egresada de la escuela de la profesionalidad también es integrante en un proyecto más de de los proyectos de emprendimiento e innovación el proyecto se denomina elaboración de bolsas biodegradables a partir de almidón de arracacha y papa como propuesta ecológica en la región cajamaca Silvia buenas tardes si estás por ahí bienvenida Anita buenas tardes si te escuchamos se logra visualizar mi diapositiva si 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 lo para ver adelante bueno buenas tardes con todos los presentes en esta oportunidad les voy a exponer un poco acerca del proyecto denominado elaboración de bolsas biodegradables a partir de almidón de papa y arracacha como una propuesta ecológica en la región Cajamarca dicho proyecto está conformado como coordinadora tenemos al escano vergara maría herlita luego tarrillo si es Ana Silvia mi persona y Vázquez Vitón herlice otra integrante bueno primero para tener un negocio digamos debemos detectar un problema toda idea nace con un problema bueno he decidido empezar con preguntas ¿qué problema hemos detectado? a partir del gran problema que están generando las bolsas plásticas en el medio ambiente nos dice que en la actualidad la población usa las bolsas plásticas indiscriminadamente ya que para la para la compra de cualquier cosa cualquier producto utilizamos las bolsas plásticas pero no nos damos cuenta de que esto trae consigo consecuencias muy negativas para nuestro medio ambiente ya que esas bolsas son desechadas a veces generando un problema negativo consecuencias negativas por ejemplo esas bolsas van a parar al mar contaminando a los animales a las especies marinas también en la tierra a las especies que viven en la tierra y en qué consiste el negocio consiste en la fabricación de bolsas biodegradables a partir de almidón de arracacha y papa con esta idea nosotros buscamos disminuir el uso indiscriminado el uso y desecho de las bolsas plásticas y también el cuidado del medio ambiente ya que nosotros vivimos en él y tenemos que cuidarlo por otra parte he decidido poner otra pregunta cuáles son las fuentes de ingreso también son las ventas en este caso de manera directa o indirecta directa quiere decir en en la misma tienda o indirectamente ya sea por las redes sociales por ejemplo facebook whatsapp o por una página web también tenemos cuál es la inversión a realizar nuestra inversión sería de un aproximado de 50 mil para la elaboración del producto también quiénes son los emprendedores bueno les quiero vergar a maría herrita egresada de la carrera de industrias vázquez vitón herrillo se también egresada de la carrera de industrias y mi persona tarillo se sana silvia egresada de la carrera de contabilidad y por qué creemos que funcionará el negocio creemos que funcionará porque creemos que será rentable porque es una buena alternativa para disminuir la contaminación que generan las bolsas plásticas ya que también existen leyes actualmente en nuestro Perú que amparan dicha idea por otro lado tenemos el estudio de mercado en el estudio hemos considerado objetivos de la investigación uno de ellos es identificar la demanda insatisfacción en envases biodegradables otro sería conocer el grado de aceptación que tiene nuestro proyecto o nuestro negocio identificación de los competidores o productos sustitutos bueno nuestra principal competencia sería las bolsas plásticas conocer a nuestros posibles clientes también también tenemos las fuentes de investigación las cuales nuestras fuentes han sido dadas mediante una encuesta hemos obtenido nuestro mercado objetivo el cual en este caso hemos considerado las panaderías del sector de Chota de Chota Bambamarca y Cuterbo hemos considerado esas provincias también tenemos fuentes secundarias de la INEI el BCR también bueno hemos obtenido los resultados de la encuesta que es el estudio de mercado se realizó en tres provincias como ya les mencioné en Bambamarca Cuterbo y Chota los cuales nuestra muestra fue 19 que es el 20% de los 95 que aproximadamente hay en las tres provincias por otro lado tenemos nuestro plan estratégico donde encontramos la misión nuestra misión somos una empresa comprometida con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible del país es por esto que desarrollan productos innovadores 100% ecológicos y sostenibles por otro lado tenemos también nuestra visión en los próximos años una empresa reconocida a nivel nacional por su innovación que desarrolla y ofrece productos ecológicos y su compromiso en medio ambiente ser también un agente motivador del cambio en la sociedad creando conciencia de la conservación y preservación del medio ambiente por otro lado tenemos las fortalezas diferenciación del producto bueno nos diferenciamos ya que somos un producto 100% ecológico hecho de almidón de papa y agracacha también también una de nuestras fortalezas sería el financiamiento de la universidad ya que la universidad nos apoya con 60.000 soles para poder desarrollar nuestro proyecto nuestra idea de negocio también facilidad para adquirir los insumos porque aquí en Chota abunda la papa y también tenemos arracacha y estos productos son oriundos de nuestra zona también el equipo de trabajo competitivo con compromiso y capacidad bueno doy gracias también a mi equipo de trabajo ya que las tres hemos podido salir adelante apoyándonos apoyándonos unos a otros cuando uno no ha podido nos hemos ido apoyando y para seguir adelante también tenemos las oportunidades donde está el apoyo gubernamental ya que ahora existen leyes que nos ayudan nos ayudan quieren ayudar al medio ambiente también la falta de competencia directa ya que no hay muchas empresas que producen bolsas biodegradables también desarrollo de nuevas tecnologías es otra oportunidad estamos en un mundo globalizado donde se están desarrollando muchas tecnologías y eso nos puede ayudar a disminuir nuestros costos también aprovechar la necesidad de reemplazar las bolsas contaminantes bueno en nuestras debilidades encontramos rechazo del mercado a la introducción de los productos ya que son nuevos y costosos y a veces la población se se basa más en el precio a veces quieren barato pero no se dan cuenta de que a veces con lo más barato estamos dañando a nuestro medio ambiente nos hacemos daño uno mismo otra debilidad sería la de presupuesto para la instalación de equipos es que los equipos en realidad son muy costosos otra sería escasa disponibilidad de tiempo otro bajo conocimiento técnico del material a utilizar también existe una demanda estable del producto el uso de las bolsas plásticas es constante ya que todos bueno en todas las tiendas ahora supermercados a donde vayamos todos usan bolsas plásticas hechas de polietileno a excepción de que algunos supermercados ya están utilizando debido a las leyes que se ha dado en Perú también ya se están utilizando las bolsas biodegradables bolsas hechas de almidón de maíz he visto por ahí unas bolsas tenemos también las amenazas incremento de la competencia debido también a la tecnología la innovación puede incrementar la competencia eso es una amenaza para nosotros la inestabilidad económica y política por ejemplo ahora estamos viviendo una inestabilidad económica y política también una amenaza a altos costos del producto final en comparación a la competencia ya que nuestro producto sale sale costando 50 céntimos también desconocimiento por parte de las personas del daño ambiental escasez de mano de obra calificada para la producción y obra y operación de equipos tenemos también los objetivos estratégicos donde hemos considerado objetivos y acciones estratégicas tenemos como objetivo concientización de la población y como lo haríamos lo haríamos mediante campañas publicitarias también lograr posicionarse en el mercado otro objetivo sería nos lograríamos o haríamos una acción que acción sería para lograr ese objetivo sería desarrollar alianzas con entidades públicas y privadas también evaluar constantemente los productos los procesos de producción para disminuir nuestros costos también promocionar mediante redes sociales nuestro producto para que sea más reconocido otro objetivo sería brindar una buena atención e informar la diferencia del producto a nuestros clientes por este lado tenemos el plan nuestro plan de marketing nuestro plan de marketing tenemos nuestros objetivos de marketing uno de los objetivos es crear y captar valor en el consumidor otro sería la estrategia de boca a boca es una buena estrategia de boca a boca ya que si una persona compra un producto y le sale bueno el producto esa esa persona le va a comentar a otra persona y la otra persona si le comentan bien de algo va a venir a comprar y así vamos a generar más clientes vamos a ir teniendo más clientes cada día de acuerdo a cómo el producto sea bueno también tenemos las cuatro P's del marketing en el precio bueno en este caso nuestro precio como ya les mencioné anteriormente nos sale a 50 céntimos es un precio digamos elevado para una bolsa pero vamos a tratar de mejorarlo industrializando nuestro producto también el producto bueno nuestro producto es una bolsa biodegradable hecha de almidón de papa y arracacha la plaza es el lugar donde se ubica la donde se va a ubicar la tienda digamos o el lugar donde vamos a fabricar las bolsas y promoción bueno vamos a promocionar nuestros productos nuestro producto mediante las redes sociales mediante repartición de folletos para que sea conocido nuestro producto por otro lado tenemos el plan económico y financiero bueno después de haber realizado la evaluación respectiva con la encuesta digamos hemos sacado los costos el proyecto de inversión tendrá una vida de 5 años esto considerando el sector económico donde se ubica pues está dirigido a las panaderías de la ciudad de Chota Bambamarca y Cuterbo por acá les muestro las inversiones bueno el total de inversión sería de 50.389 soles también tenemos el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero donde tenemos un coctel del 11% en el económico en el flujo de caja económico un TIR de 63% también en el flujo de caja financiero tenemos un coctel de 11% y un TIR de 61% por otro lado tenemos el proceso de producción donde tenemos la recepción de la materia prima la recepción de la materia prima se recepciona la mejor en ese proceso se recepciona la mejor materia prima en este caso utilizamos la papa amarilis y la arracacha la materia prima viene a ser el almidón de papa el almidón de arracacha el glicerol y el alcohol polivinílico también pasamos a la parte del mezclado de los insumos en el mezclado de los insumos allí se realiza una mezcla homogénea de los insumos también pasamos a la extrusión donde se traslada la mezcla a la máquina o sea la máquina es la extrusora que está costando que es una máquina muy costosa por eso no podemos obtenerla todavía donde se aumentará en la extrusora se aumentará la temperatura para que los insumos sean fusionados y esto permita ser moldeado con facilidad luego pasamos al corte y sellado el corte y sellado se realiza calibrado de acuerdo a las especificaciones del cliente el cliente nos dirá las medidas que desea y de acuerdo a ello tenemos nosotros que que atenderlo también tenemos el control de calidad el control de calidad será realizado en los procesos de mezclado en el proceso de extrusión en el corte y en el sellado el empaque por otro lado el empaque y embalaje es allí donde empacaremos las bolsas en 100 unidades cada paquetito por otro lado el almacenamiento el almacenamiento donde serán acomodados y apilados cada paquete hasta que ven el cliente a retirarlo acá también tengo una imagen de la bolsa de la bolsa que hemos realizado nosotros donde fuimos a la universidad de Chachapoyas a la universidad nacional Toribio de Mendoza donde ahí hemos realizado nuestros análisis hicimos una elaboración de biopelículas de arracacha hemos hecho varios análisis hasta que obtuvimos ese producto y la verdad fue una experiencia maravillosa donde yo personalmente he podido aprender nuevas cosas he pasado por muchas situaciones y bueno tengo como conclusiones también las conclusiones como equipo de trabajo concluimos en que el proyecto si es viable sin embargo nos faltaría hacer una mejora de los costos ya que como les dije anteriormente nuestro precio es de 50 céntimos y eso no es tan atractivo al mercado y disminuir los costos sería un poco más atractivo para el mercado por otro lado otra conclusión tenemos la aceptabilidad del mercado nuestro producto es un poco baja ya que la población está acostumbrada a utilizar bolsas plásticas pero se aplicarán estrategias para cambiar la mente del consumidor en cuanto al BAN financiero se obtuvo un monto de 18.407.10 soles resultado que afirma la viabilidad del proyecto esto debido a que la deuda financiera posee interés y amortizaciones no tan elevados y con un plazo de 5 años asimismo en cuanto a la tasa interna de retorno financiero se tiene una tasa de 61% y la tasa de financiamiento es de 15.39 anual ya que nos estamos financiando no les he mostrado el cuadro pero tenemos un financiamiento de 20.000 soles según los datos mostrados y el análisis del valor actual neto económico y financiero y la tasa interna de retorno económico y financiero se determina que el proyecto es rentable y genera ganancias con respecto al total de la inversión bueno agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Chota y al área de investigación y emprendimiento por darnos la oportunidad a todos los estudiantes para formar equipos multidisciplinarios y así poder desarrollar nuestras ideas de negocio haciendo que nosotros como estudiantes nos desarrollemos así como estudiantes como emprendedores también y algunos podamos salir ya con una empresa formalizada y poder desarrollarla en nuestro futuro muchas gracias muchas gracias esto Anita Silvia hay alguna pregunta por parte de los asistentes acá hay una pregunta ¿cuál es el aporte teórico práctico y social de su trabajo? Anita el aporte teórico práctico y social de nuestro trabajo bueno estaríamos aportando el aspecto social estaríamos aportando ¿no? a nuestra sociedad de manera positiva porque estaríamos aportando de manera positiva ya que al nosotros crear el proyecto este proyecto de bolsas biodegradables ya podemos cambiar digamos la mente concientizar a las personas para que haga un uso un uso consciente de bolsas de bolsas plásticas ¿no? un uso consciente de bolsas plásticas y así podamos disminuir un poco la contaminación de nuestro medio ambiente respondió a su pregunta señora Anaís bueno gracias Anita ¿alguna pregunta adicional? bueno si no es así esto muchas gracias Anita Silvia vamos a dar pase a nuestro último participante de esta tarde me refiero a al egresado Brian Brian Gilmar Hoyos Mireles él es egresado de la escuela profesional de ingeniería forestal y ambiental además es coordinador general del proyecto del proyecto utilización de láminas foliares de plátano y achira para la elaboración de platos ecológicos Brian buenas tardes y bienvenido Anita por favor ¿puedes dejar contigo tu pantalla? ¿ahora se me puede escuchar? confírmeme por favor sí muy bien escuchamos muy bien muchas gracias señorita Lili por la presentación un saludo especial para todos los presentes que están viendo las ponencias del día de hoy por las diferentes plataformas Zoom y Facebook el día de hoy he dado la disponibilidad para presentarles el plan de negocios del proyecto en el que estoy encargado disculpará unos segundos hasta que pueda presentar mi pantalla confírmeme si se puede percibir en mi pantalla si se ve Brian muy bien para evitar temas de saturación de la línea voy a desactivar mi cámara para poder exponer las dispositivas que tengo el día de hoy muy bien muy buenas tardes con todos el coordinador del proyecto estará de innovación y aplicar y emprendimiento de innovación titulado utilización de láminas foliares de plátano y aquí para la elaboración de plantos ecológicos actualmente estamos buscándonos como otra representación como biopu de plantos ecológicos el proyecto actualmente tiene como integrantes también a dos personas más quien les envió un saludo desde esta plataforma a Eliane de Rocío Ciesa Díaz quien también es estudiante de la carrera profesional de contabilidad y a Rosana Castro Medina quien es egresada de la carrera profesional de ingeniería forestal y ambiental y a los asesores especialmente al asesor Raúl Siche Jara quien es el asesor especializado técnicamente y Juan Sánchez Aguilar quien nos asesora en el tema de redacciones y temas documentarios muy bien el día de hoy pondré el plan de negocios del proyecto del cual represento el cual básicamente de manera introductoria diría que este plan de negocios se basa en en el negocio de la producción de platos ecológicos a bases de plantas nativas en este caso de cátano y achira y otros tubérculos nativos el cual servirán para conformar el plato ecológico de nuestra provincia de Chota distritos en el cual se encuentra abarcado esta localización como ya menciono los platos ecológicos estos con características tienen especialmente reducir el impacto ambiental que se genera como producto sustituto de los platos descartables como comúnmente se le conoce y esto forma parte de los ecosistemas nuestro mercado está enfocado a establecimientos públicos y privados brinden el servicio de alimento a la población especialmente el plan de negocio está enfocado al crecimiento posicionamiento y búsqueda de fuentes de financiamiento de esta idea innovadora para dar más introducción al respecto de un poco más del contexto cómo nació esta idea más que todo resaltar que nace en base a un problema muy conocido por todos es el tema de la contaminación ambiental que es muy largo para los conocedores de la materia lo trataremos de reducir centrar los conocimientos y dar el tema de la idea de negocio de platos ecológicos como bien sabemos como nos referencia el ministerio del ambiente la parte izquierda como podemos percibir nos manifiesta que un peruano o una persona natural genera 30 kilogramos por año y se utiliza más de 3 mil millones de bolsas por año y solo el 46% de los residuos sólidos plásticos son de ámbito municipal estos productos que aparte no solamente de bolsas sino de botellas envases envases poliestireno no se tiene muy en cuenta su degradación satisfactoria del ambiente sino que es una degradación foto una fotodegradación en sí se hacen micropartículas y se estima que para que se esté con el medio ambiente amigablemente o el supuesto da entre 400 una bolsa 400 años una bolsa una taza de poliestireno mil años un poco de cientos años que en el año 2015 el 90% de las aves marinas podrían ingerido plástico ¿no? la producción mundial cada año se multiplica como la parte inferior izquierda podemos ver desde el año 1980 hasta el 2020 otras palabras manifiesta que residuos o basura comúnmente denominado de este tipo son plásticos que tenemos las bolsas de un solo uso los envases blancos como podemos percibir en la parte central de la pantalla son de poliestireno que son comúnmente utilizados por los diferentes establecimientos públicos situados de servicio alimenticio estos son utilizados una sola vez dispuestos o arrojados en los diferentes medios en los que vivimos otra idea se basa en que utilicemos los recursos naturales que se encuentran en nuestra zona en nuestra provincia de Chota las cuales hemos identificado que existen diferentes distritos esencialmente la producción de plato de fruto y que sus hojas nosotros vamos a utilizarlo para la generación del plato biodegradable con hojas de achira que también es otra planta fundamental comúnmente utilizada aquí con los tubérculos que se extraería el almidón generaríamos un plato ecológico y este contribuiríamos con el cuidado del medio ambiente reduciendo la contaminación ambiental generada por los residuos un solo uso para mencionar un poco nuestro proceso se abarca como les mencionaba la extracción de la materia prima en este caso las hojas que se muestra de plátano y achira y los tubérculos estos transformarlos en partículas tanto fibra vegetal y en almidón conocidamente únicamente y esto someterlo a un proceso de termoformado obteniendo un plato biodegradable que no contamina y está hecho lo estamos viendo de materia vegetal y no tiene procesos complejos que puedan liberar de su uso contaminantes muy peligrosos en la parte inferior podemos ver mi persona con una integrante del proyecto con además el ingeniero Paul Siche quien nos ha ayudado bastante en nuestro proyecto y en esta idea innovadora nuestro modelo de negocio se basa actualmente en producir o tercerizar el plato y este venderlo a un costo de un sol aproximadamente de acuerdo a los índices económicos que se encuentra el país y estos venderlos a establecimientos brinden el servicio alimenticio en este caso como ejemplo un restaurante o podría ser una panadería o un cafetín podemos conocer o encontrar en nuestras ciudades un momentito mi laptop se encuentra con batería baja voy a conectar el cargador muy bien como mencionaba nuestro mercado está localizado más que todo primero empezar en la provincia de Chota luego a nivel regional y bien en un futuro esperemos muy cercano a nivel nacional todos los establecimientos que seen adquirir este producto también para mencionar entrando un poco y más a detalle ya en el plan de negocio del proyecto en el tema de estudio de mercado nos hemos basado en la identificación de variables cualitativas y computativas para determinar el perfil del cliente su aceptación y características del producto esto ¿con qué objetivos? más que todo este ayudar nuestro producto conocer el mercado nuestros clientes potenciales crear una relación entre comprador y calidad de producto esto lo hemos venido corroborando con las diferentes participaciones que hemos realizado en las ferias agropecuarias de la región mi parte he tenido unas experiencias en la ciudad de Cajamarca en la feria Fongal la feria agropecuaria en la parte derecha de la pantalla podemos ver nuestra participación en la feria agropecuaria de Chotex exhibiendo un plato ecológico y también otro plato ecológico la competencia no se pueda apreciar mucho la imagen o si se puede apreciar genial estamos también acompañados por nuestro nuestra comisión organizadora los doctores el Nique también con los diferentes emprendedores que hemos expuesto el día de hoy la señorita Lisbeth también bueno con respecto un poco más al detalle del estudio de mercado esto lo hemos hecho mediante encuestas en el cual hemos hecho un perfil del cliente en el cual lo más resaltante es que aquellas personas mayormente los clientes son los jóvenes los que tienen la iniciativa de cuidar nuestro planeta los productos que ofrecemos en este caso un producto ecológico o contamina y el rango de cliente que están más la intención de esta idea es entre los 18 y 30 años pero no hay que dejar la población en general porque ahora todos están sumando con el cuidado del medio ambiente nuestro plan estratégico antes de empezar con nuestro objetivo general y específico que muestra en la pantalla sería necesario mencionar nuestro análisis Foda proyecto donde nuestras fortalezas lo que más sobresale de acá de nuestra provincia es tener la materia prima disponible otra fortaleza que tenemos es un producto innovador que no existe digamos en la región al menos una empresa que elabore este tipo de productos que solamente existen comercializadores también tenemos un equipo multidisciplinario como todos los equipos de Startup y más que todo el conocimiento científico que se genera en esta investigación y también los beneficios que uno conlleva con este emprendimiento como la formalización de una empresa y tal vez más adelante acceder a créditos financieros para impulsar la idea innovadora en oportunidades como mencionaba no existen empresas dedicadas a la elaboración de platos ecológicos en la región el crecimiento demográfico tanto en la ciudad de Chote y en la región es favorable la tendencia del consumo de productos ecológicos también es considerado al menos por una experiencia por mi parte en la feria Fongal nos preguntaban tenían las intenciones les llamaba la atención y mencionaba a muchos de los que hacían sus consultas que eran dueños de restaurantes o establecimientos que no existen una empresa aquí en la región que brinde este producto entonces estaban muy interesados bueno también en nuestras debilidades pues ahorita es un poco difícil en el tema del costo de la maquinaria porque no existe maquinaria específica del proceso o maquinaria a nivel industrial si no existen maquinarias pocas maquinarias hay laboratorios especializados a nivel de nuestro producto son unos cuantos no supera más de diez también la falta de experiencia en el mercado y no tener el conocimiento necesario puede que ahora nos sea una debilidad porque en estos tiempos de pandemia no también no estaba muy preparado para las actividades que nos sumergieron ¿no? también también hay otra debilidad que existe una desconfianza de los proveedores ser una empresa nueva ¿no? también no contar un local propio lo cual actualmente estaría tercerizando el producto dentro de nuestras amenazas existenciales son existen empresas que ingresen la incursión del mercado en el tema de productos ecológicos o también existan productos sustitutos o los cambios climáticos que puedan desfavorecer el crecimiento de la materia prima o el abastecimiento para la elaboración de platos ecológicos dentro de la visión de nuestra empresa pues queremos que nuestra empresa sea una una empresa líder a nivel nacional regional y local y que pueda dedicarse a la comercialización de productos ecológicos y en nuestro plato ecológico a base de las de hojas de plátano y achira y almidones nativos nuestra misión de la empresa es ser una empresa también líder del mercado peruano brindando excelente calidad a nuestros clientes dirigiéndonos con responsabilidad justicia ética y especialmente con ser aliados con el medio ambiente muy bien entrando con el objetivo general teníamos proyectado para el año dos mil veintidós ser una empresa líder y competitiva en el ámbito nacional en la elaboración y comercialización de platos ecológicos de responsabilidad social ética justicia y cuidado del medio ambiente y para conseguir eso necesitamos los objetivos específicos que iré tallando cada uno en el tema de ser una empresa reconocida cómo lograríamos eso participando en ferias locales regionales como veníamos haciéndolo a finalidad de dar conocer a la población de nuestro grupo concientizando al respecto también elaborar un plan de marketing de acuerdo a las necesidades que surgen actualmente se están posicionando muchas empresas ideas innovadoras por el medio de las redes sociales en el cual se ha notado en estos meses de pandemia otra manera de ser una empresa reconocida pues situar publicidad en puntos estratégicos se podría hacer o promocionar el producto en diferentes medios de comunicación en el punto de ser una empresa competitiva pues capacitar en sí a los socios de la empresa y trabajadores demás personas comprometidas con la empresa más relacionados garantizar la duración la calidad de los platos ecológicos o también organizarlo a nuestros proveedores para que nos abastezcan sus insumos y materia prima capacitándolos y mejorando también su calidad de vida porque también estaríamos dándole un valor agregado sería regalada la materia prima sino ya en base a este idea se organizarían de repente abastecerían a la empresa ¿no? formando cooperativas que sería un método eficaz en el punto de elaborar y comercializar los platos ecológicos es construir nuestro centro de producción equipado aquí en Chota la tecnología necesaria para ofrecer fabricar y producir con alta calidad nuestros platos ecológicos y también incrementar la capacidad de producción a no solo abastecer de repente a nivel regional sino a nivel nacional y quien más puede hacer a nivel internacional ¿no? también realizar ventas del producto de manera directa y manera indirecta de manera directa como venían explicándoles en los diferentes eventos sociales que se puedan producir a nivel de la región y de manera indirecta más con las herramientas de las redes sociales actualmente en nuestro otro objetivo específico es trabajar con responsabilidad social y ética y justicia pues hay que brindar oportunidades no solamente a los que van a abastecernos con materia prima sino también a la población chotana que esté interesada también en trabajar en esta idea innovadora ¿no? también realizar o ser o impulsar proyectos de inversión de beneficio de la población contribuyendo a su desarrollo de la ciudad de Chota organizándolos como mencionaba en cooperativas y también hablando un poco más fuera del tema en el tema del tecnicismo científico pues también se podría utilizar otros insumos naturales otras plantas otros tipos de de materia vegetal también ¿qué sacaría de provecho? pues estos trabajadores saldrían unos profesionales capacitados y más de repente con unas nuevas metodologías para sacar nuevos productos innovadores en el marco de la investigación psicológica en el cuidado del medio ambiente pues sustituir de una manera ya más eficaz reemplazar a los productos plásticos ¿no? especialmente el pliestireno que es un plástico que actualmente no ha sido comprobado que sea reciclable y es más hablando un poco más en el tema ambiental plásticos a nivel mundial se ha corroborado que no son económicamente eficazes o fiables para el reciclaje ¿no? y como venimos hablando la economía siempre tiene que salir a provecho de nosotros y también ser un desarrollo sostenible el proyecto está abarcado también no solamente en en el cuidado del ambiente sino también se fundamenta en los objetivos de desarrollo sostenible que fueron planteados por las Naciones Unidas como objetivos para el milenio en base al objetivo 3 en el cuidado del clima ese cuidado del clima acción por el clima y también el objetivo 14 que es vida submarina porque todos los residuos o basura que se genera y en este caso plásticos son desechados a los cuerpos de agua que son los ríos y estos son conectados a los mares que afectan de manera directa a esta vida natural en ese ecosistema en el plan de marketing entrando al plan de marketing nuestros objetivos es lograr el posicionamiento de la marca esencialmente y primeramente en la región Cajamarca bien planificar nuestro desarrollo de la empresa en el área de marketing en una proyección de 5 años definir estratégicas estrategias de marketing de ámbito laboral regional y nacional como venía mencionándolo y incremento las ventas además de nuestro plan de marketing también consideramos las 4 P's del marketing primera P como todos conocemos es el producto nuestro producto va a presentar como plantos ecológicos hechos de láminas foliares o hojas también de plátano y achira con almidón activo una excelente calidad será reconocido no solamente por la marca o por la empresa sino el cliente va a comprar por la necesidad y tienen la expectativa de brindar un servicio diferente con este producto y satisfaga sus necesidades puesto que solo ofrece productos de un segmento determinado a la población general actualmente lo tenemos planeado exhibirlo y venderlo de acuerdo a sus cantidades en cajas de bolsas de papel también quitaríamos por ahí o en todo caso también con bolsas biodegradables formando un producto netamente biodegradable y con desechos no contaminantes en el precio los precios como venía mencionado los diferentes factores económicos a nivel nacional y también por lo que están dispuestos a pagar el consumidor se fijó entre 50 céntimos y un sol contemplando ello según el planeamiento desarrollado del estudio de mercado se determinó las características del producto fijando su precio la plaza pues de manera directa hablando con el cliente de las diferentes ferias y de manera indirecta con las redes sociales promocionándolo creando relaciones en experiencias lo que ahora es notorio en el mercado en el plan económico financiero para los datos que se presentan en la pantalla pues se han utilizado y calculado los ingresos de venta los ingresos que son los gastos y los préstamos que se puedan surgir los activos fijos que se puedan utilizar en muebles equipos en la construcción del local y otros gastos y otros gastos también como los costos indirectos que puede ser el pago personal dándonos como un valor neto económico de 79 mil 374 y con una tasa interna económica de 59% muy aparte ya saliendo un tema del plan de negocios los logros y las experiencias que se ha tenido por el equipo de investigación pues como todo bien dice emprender es una tarea difícil a veces hay momentos buenos momentos malos pero lo importante es ser perseverante en nuestras ideas en nuestras motivaciones en nuestras convicciones podemos ver fotografías de las diferentes ferias que hemos participado agropecuarias de la región Cajamarca Fongal Mechota en la parte derecha también podemos ver cuando realizamos pruebas experimentales para obtener nuestro otro tipo que nos tomó bastante porque no existía tecnología especializada para su fabricación y entonces cuando hacíamos cotizaciones los precios eran bastante altos y pocas las empresas que atrevían a dar una cotización de repente con un monto muy bajo ¿no? el cual pues fue realmente un momento difícil para nosotros pero vamos a conocer el laboratorio de la UNET al ingeniero Ulcic Chejar a quien lo agradezco desde aquí bastante nos ha dado bastante apoyo orientaciones técnicas específicas y como pueden ver en la parte derecha tenemos nuestro prototipo y actualmente simplemente estamos esperando que las diferentes situaciones provocadas por la pandemia se pueda regresar a la normalidad y así nosotros entrar en el mercado ya incursionando para el 2021 y poder abastecer con las diferentes clientes que nos han solicitado este producto dejo mis datos ahí mi correo electrónico y mi número telefónico para cualquier contacto o estén interesados muchas gracias y pase a la señorita Lili para continuar con el último punto bien muchísimas gracias la verdad que ha dado una noción muy amplia de la idea de negocio que estás desarrollando y yo estoy en la etapa de prototipo como indicaba Brian esperamos que mejor estas situaciones que estamos atravesando y vuelvan a los laboratorios para seguir con las investigaciones que tienen programado dentro del proyecto y así culminarnos con ya con el producto mínimo viable bien Brian muchísimas gracias si hay alguna pregunta por parte de nuestros asistentes o algún comentario para bueno por acá estaban comentando muy interesante Olivia Magali Lunke Ananis Vázquez también importante y innovadora felicitaciones están enviando el link de asistencia para que se puedan registrar por favor todos los asistentes si hay alguna pregunta por favor lo pueden hacer en estos momentos creo que no hay ninguna si es así si no hubiera una pregunta me gustaría añadir un pequeño comentario me pareció muy bien me pareció una pregunta que de repente todos deberíamos considerar ¿cuál es el aporte como mencionaron aquí teórico práctico y social que da este proyecto de investigación en realidad son tres preguntas ¿no? el aporte teórico que da estos proyectos en sí es la generación de conocimiento científico el aporte práctico ese conocimiento científico servirá para que empresas o industrias sea utilizado para que en este caso en el tema de productos ecológicos cambie en sí el estilo de mercado y el estilo de vida que se genera actualmente que es una gran preocupación con el tema ambiental el impacto social pues lo mencioné el cambio de conciencia y utilizar nuevos productos ¿no? nos ayude a cuidar nuestro hogar nuestro planeta gracias muchas gracias Brian en sí todos nuestros proyectos de de emprendimiento innovación enfocados en eso ¿no? al impacto social ambiental además que sea innovador ¿no? y bueno a retribuir con el conocimiento científico como dice Brian en un momento les indicaba ¿no? que todos estos proyectos al final culminan con un artículo científico una empresa formalizada y producto en el mercado esperamos que todos ellos tengan el éxito ¿no? que esperamos más que todo en estos tiempos tan difíciles donde que estamos atravesando donde muchas empresas han caído miles de empleos han desaparecido entonces es el tiempo de reactivar la economía del país y eso estamos nosotros como universidad enfocándose a a emprender a emprender y a motivar a los a nuestros jóvenes para que puedan crear ideas innovadoras y que éstas se transformen en empresas que sean sólidas y rentables hay muchos concursos a nivel nacional por parte de instituciones como Innovate Perú el CONCITEC por ejemplo PENIA perdón Benipa entre otras instituciones que están dando financiamiento con la finalidad de de economía ese es el objetivo del país de nosotros como universidad queremos que nuestros jóvenes al final no solamente salgan a a buscar trabajo sino a más bien a dar trabajo ¿no? Están atravesando momentos difíciles y esperamos ¿no? que estas situaciones mejoren nuestras empresas que se han creado por parte de nuestros estudiantes sean sólidas y rentables los mejores de los éxitos jóvenes ustedes son chicos emprendedores muy entusiastas y bueno están en la mejor época donde pueden esto a emprender y esa época ¿no? Bueno eso ha sido todo por hoy sino más antes agradecer a todos nuestros participantes de esta tarde ¿no? y también agradecer a nuestros ponentes a Luzmeri Gavidia Chávez Celestino Cabrera Guevara Felicitas Mejía Bustamante Nilson Joaquín Osorio García Ana Silvia Tarrillo Cieza y la conexión Estaba agradeciendo a cada uno de ustedes no por su participación en esta tarde en sí les para seguir participando de las actividades que tendremos el día de mañana y el día viernes bueno espero que todos ya ustedes me confirma si ya podemos dar por concluido si se puede dar por concluido no olviden por favor de regresar su asistencia se les envió el link está bien muchas gracias gracias Gaviño por los saludos y los éxitos gracias a todos muy buenas tardes gracias 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 gracias